Compré este adaptador de Wi-Fi USB de 13 dólares para mejorar la velocidad de mi Wi-Fi. ¿Funciona? ¿O es solo otra pieza de basura barata? Averigüémoslo. Ya saben cómo es, encienden la computadora, visitan un par de sitios web, pueden navegar y todo está bien. Sin embargo, luego intentan retransmitir algo en YouTube y todo comienza a retrasarse. Jugar un juego es imposible. Todo es ridículamente lento. Tienen que esperar todo el tiempo. Y es súper, súper frustrante. Antes de maldecir al proveedor de servicios. Puede que el problema no sea de ellos. El problema puede estar en la conexión Wi-Fi entre ustedes y su enrotador. Tengo esta pequeña netbook en la que antes escribía mis publicaciones del blog. Pero la verdad es que es muy vieja. De hecho, internet es muy, muy malo en este dispositivo. Pero todo lo demás funciona perfectamente bien. No voy a tirar una computadora que funcione simplemente por la lentitud de internet. Lo primero que hice fue verificar la velocidad del Wi-Fi, no la de internet. En breve les mostraré cómo hacerlo. Pero lo que descubrí fue que la velocidad del Wi-Fi era terrible. Vi estos adaptadores baratos de 13 dólares en línea y pensé, bueno, espera. Quizá esto pueda resolver todo el problema. Y elegí este en particular por dos razones. La primera es que viene con una antena extraíble. Esto significa que puedo reemplazar esta antena por una aún más grande y obtener una conexión aún mejor. Aunque seamos honestos. Esta ya es una antena bastante grande. Tengo un video completo sobre Wi-Fi y las antenas y cómo reemplazarlas. Les dejaré el vínculo en la descripción. La segunda razón por la que la compré fue porque tiene 2,4 gigaherzios y 5 gigaherzios. En una red de 2,4 gigaherzios pueden tener hasta 150 megabits por segundo y en una de 5 gigaherzios, unos 433. Pero aclaremos que es el proveedor el que establece el límite de velocidad de internet. Si pagan 50 megabits por segundo, no tendrán mágicamente 150 o 433 solo porque usen uno de estos dispositivos. Sin embargo, lo que sí podrán hacer es obtener la velocidad máxima entre la computadora y el enrutador. Así tendrán la mayor cantidad posible de ancho de banda local. Y eso es exactamente lo que trato de hacer con este adaptador USB y esta laptop. Mejorar mi velocidad interna. Ahora, prefiero ir por una autopista rápida. Pero si el camino para llegar a la autopista está congestionado, no podremos ir rápido a ningún lado. Entonces, lo que querrán hacer es despejar esa congestión para poder entrar a la autopista y pisar a fondo. Así que veamos esto. Aquí está la vieja y fiel netbook que sigue funcionando. Amo el teclado, por eso la sigo usando. Como pueden ver está conectada al Wi-Fi. Que funciona perfectamente bien. Voy a mostrarles la velocidad y para eso abro la red. En el lado izquierdo, hay una opción que puede cambiar la configuración del adaptador. Y pueden ver que está conectado a esta red. Hago doble clic aquí. Aquí está. 54 megabits por segundo. Esa es la velocidad actual sin la antena. Estoy conectado a mi red y tengo 5 barras. Tengo toda la fuerza de la señal. Ahora introduzcamos el adaptador Wi-Fi. Como dije antes, compré este porque se puede quitar la antena. Y luego, si lo necesitara, hasta podría reemplazarla. Si compro una antena más grande o una diferente, puedo volver a colocarla. Y, obviamente, ayudará con la fuerza de mi señal. Conectémosla. Una cosa a tener en cuenta es que dice que no necesita controladores. Pero eso no es cierto. Cuando lo instalen, lo conectarán por primera vez. E instalará un software que está en el dispositivo. Y luego, simplemente, lo configuran. Cuando lo configuren, verán que aparece una pequeña red que veremos en breve. Ahí está. Y pueden ver que no está conectado en este momento. Y luego se conecta. Voy a deshabilitar mi Wi-Fi local, la que está integrada en mi computadora portátil, y voy a ir a ver la que acabo de conectar. Hagan doble clic allí. Veamos cuál es la intensidad de la señal. Pueden ver 150 megabits por segundo, conectados a la red local con cinco barras. Voy a agrandarlo, así es más fácil de ver. Quizá vieron que está conectado a la red de 5 gigaherzios, y dije que se conecta a 433 megabits por segundo. Así que lo que voy a hacer es desconectarme de mi red, y luego volveré a conectarme. Esto sucede porque estoy conectado a una red en Maya. En las redes en Maya son nodos diferentes los que manejan las redes de 2,4 y 5 gigaherzios. Ahora, me desconecté y me volví a conectar. Ahora sí, estoy conectado al nodo de 5 gigaherzios propiamente dicho, y allí hay 433 megabits por segundo. Esa es una gran mejora con solo instalar este adaptador de 13 dólares. Y para aquellos que todavía son escépticos, incluyamos a estas personas en los comentarios. Voy a desconectarlo. Hago clic derecho aquí. Clic en deshabilitar. Abramos el adaptador de red Wi-Fi original. Habilitémoslo. Veamos cuál será la intensidad de la señal y la velocidad con un doble clic. Como les mostré antes para verificar su velocidad. Y ahí está, 54 megabits por segundo conectados a la misma red con la misma intensidad de señal. ¿Esto realmente funciona? Por supuesto que sí. Pero como siempre hay un par de peros. Antes de que vayan a comprar uno de estos. Verifiquen su velocidad de Wi-Fi. Vayan a NotSpeedTest.net como les mostré antes. Si su adaptador de Wi-Fi es de 2,4 gigaherzios, comprenlo. Si saben que su enrutador puede soportar 5 gigaherzios, verán una gran mejora solo con eso. Comprenlo si tienen menos de 150 megabits por segundo en 2,4 gigaherzios o menos de 433 en 5 gigaherzios. Esto marcará la diferencia. Mientras esperan a que llegue su adaptador, vean cómo optimizar su conexión de Windows 10 con estos consejos en este video. No olviden darle me gusta al video si les gustó y nos vemos en uno de estos otros videos. Vamos.